Bueno, lo comentábamos hace instantes, ayer el presidente Javier Milei presentó el presupuesto 20-25 en el Congreso de la Nación. Milei habló parado en su atril para parecer más alto, porque ya sabemos que él tiene un tema con esa situación. Claramente se trata de un artificio, este de pararse en una tarima para que en el atril parecer más alto de lo que es, como también sucedía en El Mago de Oz, seguramente muchos de ustedes la recordarán, en alguna de sus versiones la habrán visto la película de El Mago de Oz, o si no, los menos habrán leído el libro, que también justamente El Mago de Oz, por una ilusión óptica que estaba en realidad detrás de una cortina, parecía un gigante cuando en realidad era un hombre bastante pequeñito, muy pequeñito, como se veía en cualquiera de las versiones de la película. Pero la tarima para pararse en el atril, claramente no es el único artificio que utiliza el presidente Javier Milei. También está un artificio mucho más relevante, que tiene consecuencias mucho más importantes que el ego del presidente, y ese artificio es el del déficit cero, cueste lo que cueste. Desde este humilde lugar, que es mejor país del mundo, frente al genio del mundo mundial de la economía y posible candidato al premio Nobel, Javier Milei, igual nos permitimos hacernos alguna que otra pregunta, tener alguna duda, de vuelta, repitiendo con mucha humildad, que estamos ante un gigante de la economía universal y, por qué no, de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Esta pequeña duda, humilde por supuesto, es sobre la sostenibilidad política de todo esto que plantea Milei en el espíritu del presupuesto que presentó en el día de ayer. Ese presupuesto, ese espíritu, tiene un mantra fiscalista, que ayer Milei lo expresó con mucha claridad, dijo textualmente, vamos a blindar el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario de la economía. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué habla cuando habla de esto? Está diciendo que va a bajar los gastos si caen los ingresos. Ese es lo más importante que tienen que entender de esa frase que dijo el presidente ayer y que recorrió ese espíritu toda su exposición en el Congreso de la Nación. Un comentario. El gobierno no prevé que esto vaya a pasar. El gobierno dice que la economía va a crecer un 5% el año que viene. Ergo, los ingresos van a aumentar. Ahora, de vuelta, sabiendo que estamos ante un gigante como nunca se vio en la historia de la política argentina, pero, pensando mal, supongamos que no se cumple esta proyección del 5% del PBI. Supongamos que la economía crece menos del 5% que es lo que está planteado en el presupuesto o, en el peor de los casos, directamente cae. Eso sería un escenario muy, pero muy negativo. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? Que va a ajustar todo lo que tenga que ajustar, pero que los intereses de deuda se van a pagar igual. Entonces, si la economía, Dios no quiera que suceda, porque la proyección es del 5% del PBI, pero supongan ustedes que sucede algo, algún imponderable, en ese cálculo tan preciso y exacto que seguro hicieron Milet y Totó Caputo, y la economía crece menos o directamente cae, lo que está diciendo el presidente, entonces es vamos a ajustar el gasto en todo lo que sea, pero los intereses de la deuda los vamos a pagar igual. Hagamos una representación numérica, esquemática, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Una abstracción, pero que permite entender con total claridad qué es lo que está diciendo el presidente en esa frase de brindar el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario de la economía. Vayamos a esto. Si la economía crece, la recaudación, pónganle, va a ser de 100 pesos. Si es de 100 pesos, el gasto va a ser de 98 pesos y 2 pesos para intereses de la deuda, es decir, organismos multilatrales de crédito y fondos de inversión que tengan bonos en su poder, por ejemplo. Ahora, si la economía cae, la recaudación, supónganse ustedes, en vez de 100 va a ser de 90 pesos, los intereses de deuda se van a mantener iguales, va a ser de 2 pesos, los va a seguir pagando tal cual está fijado, pero el gasto va a ser de 88 pesos y no de 98. Es decir, ahí, en caso de que la economía se contraiga, va a ajustar y va a profundizar el ajuste. Dicho de otra manera, si baja la recaudación, el gobierno va a ver en qué ajusta, pero manteniendo fijo el pago de intereses, lo cual se puede traducir en un mensaje, tanto al FMI como a otros acreedores privados, que sería sintetizado de la siguiente manera. Si tengo que ajustarle a los jubilados de vuelta, lo voy a hacer, le voy a ajustar, pero a vos, fondos, bonistas, etcétera, te voy a pagar, cueste lo que cueste. Y entonces la pregunta inmediata a esto es, ¿sí? ¿De verdad? ¿Es sostenible seguir ajustando en caso de que haya que hacerlo porque la economía no crece lo que vos proyectás que va a crecer? Bueno, la verdad que la respuesta pareciera ser que no, por más de que el gobierno tenga tanta confianza en sí mismo y en su capacidad de seguir ajustando sin consecuencias graves. Ahora bien, la promesa del pago de la deuda a toda costa, incluso entonces si la economía cae, amenaza con profundizar el ajuste en 2025 en una sociedad que claramente está al límite. No hay mucho más para ajustar después de lo que ya se ajustó este año. O por lo menos pareciera que no hay sin mayores consecuencias sociales, porque hasta ahora el gobierno la sacó baratísima con el ajuste que hizo en términos de consecuencias sociales. Pero además hay otra pregunta para hacerse y es, ¿hay consenso para seguir ajustando? Porque a juzgar por las leyes que sacó el Congreso sobre jubilaciones, luego vetada por el presidente, y la de financiamiento universitario que el presidente amenaza con vetar, pareciera que no. Que no hay consenso para seguir ajustando en la medida que el presidente puede llegar a requerirlo, en medida que no se cumplan sus previsiones de crecimiento para el año que viene. Lo que pasa es que acá el problema es que a mi ley pareciera no importarle, porque ayer también en el discurso dijo que va a vetar todo aumento del gasto que no explique de qué partida se saca. Entonces dijo, bueno, si no está explicado, se va a vetar, como vete jubilaciones y como probablemente termine vetando la ley de financiamiento universitario. Entonces, cabe una pregunta más, ¿se puede sostener así el déficit cero? ¿A puro veto y sin ningún tipo de consenso? ¿O es, volviendo a lo que decíamos al principio, utilizando la terminología del inicio de este comentario, tan solo un artificio del que inversores y FMI son conscientes de que se trata de eso, de un artificio? Pareciera que cada vez son más, entonces, los que se dan cuenta de que el mago de Oz no es un gigante y que detrás de la cortina hay tan solo un liliputiense. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.